Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos, cada rincón de la casa Y el silencio no habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte ¿Por qué vuelvas? Es que me niego a perderte, a más o menos verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a perderte, a más o menos verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otro similar Que tú me dices que no te puedo olvidar Tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera Quiento me quisiera, mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras te haría lo que fuera Pero es que tú, chico, con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos me quemen Ahora puedo decir sufrir mi amor lo que se siente Esa cara en mi mente y eso será de repente Es que tú, chico, con ese piquete Dice que me olvidaste y en tus ojos me quemen Ahora puedo decir sufrir mi amor lo que se siente Esa cara en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte, a más o menos verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a perderte, a más o menos verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Que al llegar la noche regresarás Aún podemos intentarlo No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos Cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte ¿Por qué vuelvas? Y es que me niego a perderte A más o menos verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte A más o menos verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me niego a perderte A más o menos verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó A más o menos verte A más o menos verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me lo nuestro ya se acabó Y es que me lo nuestro ya se acabó Y es que me lo nuestro ya se acabó